Hoy les voy a enseñar cómo conseguir fluidos de pal, que sirven para hacer los baños termales. Acá necesitamos 30 de madera, 15 de piedra, 10 de paldium y 10 fluidos de pal que mucha gente no sabe dónde se consigue, así que les voy a mostrar. Para conseguirlo, fácil y sencillo, nos tenemos que ir a nuestro teletransporte y tenemos que ir a una zona de agua, porque los pals de agua van a lanzarnos esos fluidos de pal, que son como agüita, no sé bien qué sea, pero eso nos va a servir para hacer los baños termales y más adelante más cosas. ¿Dónde encontramos pals de agua? Por lo general, obviamente, donde esté algún lado con agua. Por ejemplo, yo siempre voy acá y acá siempre encuentro pals de agua. Vamos a ir, a ver si encontramos alguno y vamos a encontrar esos fluidos. A ver que me cargue. Gracias. No me traje ningún pal para correr. A ver dónde está el agua. El agua está para allá. Me ha transportado de acá y llegué acá en el medio del agua y acá tenemos, por ejemplo, este pal de agua que es un kelpsea. Le vamos a tirar una flechita. A ver si le doy headshot. Ahí tenemos 55. Ahí que mi Pokémon tipo eléctrico, si tienen eléctrico, claramente lleven uno, que les va a sacar mucho más. Le hacen mucho más daño. Lo eliminamos. Ahí, headshot, headshot. Ahí lo tenemos. Y nos va a tirar un fluido de pal. Como pueden ver, agarro y tenemos fluido de pal. Y así de sencillo se consiguen. Acuérdense de llevar un Pokémon tipo eléctrico. Si les sirvió, chicos, acuérdense que hago videos todos los días y también directos. Así que me pueden seguir si lo quieren aprender más en directo. Nos vemos, chicos. Chau, chau.